De los cuatro infantes, solo dos permanecen ingresados en este centro médico, a la espera de los resultados que confirmen si se trata o no de la peligrosa enfermedad infecciosa. Según informó el director del Hospital Infantil, Dr. Clemente Terrero, los niños presentan un cuadro de salud estable. Están completamente estable, ahora mismo vengo de allá, del área de aislamiento, están jugando, son hermanitos. Sobre las denuncias de que existe un brote de difteria en al menos dos provincias de la región en Riquillo, Terrero afirmó no tener información sobre el tema. Vienen de esas zonas, probablemente los médicos y la comunidad están preocupadas por eso, pero hasta ahora lo que hemos recibido de allá, aquí han dado negativo. La difteria es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que ataca principalmente la garganta, la cavidad nasal, la boca y la laringe, y se transmite a través de las gotas que expulsa el tosero a estornudar una persona infectada. Sus síntomas son fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, escalofríos y cansancio. La difteria se puede prevenir desde la infancia con la aplicación de una vacuna incluida en el calendario básico, recomendado por la Organización Mundial de Salud para todos los países del mundo. Hasta el momento la difteria le provocó la muerte a un niño de cuatro años en Barahona. Hasta aquí mis reportes, retorno contigo al set de noticias.